¿Cómo se está trabajando sobre la competitividad de la PYME? Entendemos que hay una fuerte presión impositiva, pero también tenemos que a través de la ley PYME nacional hemos bajado parte de esa presión impositiva, estamos trabajando sobre el costo de capital, el endeudamiento arrancamos en 2015 con casi 40 puntos de lo que era la tasa de endeudamiento y hoy hay préstamos del 13%, del 11%, del 6% que da la provincia, con lo cual estamos transfiriendo lo que es el endeudamiento para crecer, esa tasa que empieza a ser más competitiva en comparación con el mundo. ¿Cómo se compite con los instrumentos financieros, teniendo en cuenta que por ejemplo la LEVAC está pagando 30 puntos? Está bien, pero no es que competimos contra la LEVAC, la LEVAC está en menos, está alrededor de los 25 puntos, 26 puntos, la arrancamos en 2015 con la LEVAC en 40, la estamos bajando, también eso es un proceso que el Banco Central maneja para ver cómo va, digamos, diametralmente trabajando sobre la inflación. Nosotros desde las PYME lo que buscamos es un largo plazo y un crecimiento, la PYME ya ve que hay una inflación que está controlada, que a los años venideros va a seguir su tendencia a la baja, como también lo está haciendo la LEVAC o también lo hace el VATLAR, y en todos esos instrumentos a la baja la PYME lo que tiene es un largo plazo, la PYME tiene que pensar de acá a 10, 15, 20, 30 años y no los próximos 30 días como se trabaja con los instrumentos de LEVAC. ¿El tema de exportación y las importaciones? El tema de exportaciones, estamos trabajando con la Agencia de Inversión Nacional y también con la Agencia de Inversión Provincial, abriéndole a las PYME el mundo y ayudándolas en lo que es la inteligencia comercial, en lo que es todo el mundo para ver cómo se insertan, generándole competitividad y con muchas herramientas de financiamiento. Y la importación, nosotros año a año y en comparación, la importación no ha crecido y es más, este gobierno tiene muchas más posiciones en lo que son las reglamentaciones de parar la importación a lo que era la historia del país. ¿Ven un panorama positivo entonces? Vemos cuatro meses de crecimiento, vemos generación de mayor empleo, vemos que el país está despegando de una forma segura, concreta, concisa y con un norte a largo plazo. En el caso de Nación, ¿ustedes detectan que hay muchas diferencias entre las PYME, de la provincia de Buenos Aires y una salteña? ¿Cómo se modifican esas discrepancias que se dan en el crecimiento sobre todo? Las diferencias fundamentalmente tienen que ver con las economías regionales y con las características de las producciones locales. No es lo mismo la producción de la provincia de Buenos Aires que otras economías regionales como vos podés decir en el norte o en el sur o en el valle de Río Negro. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es quizás la provincia más importante en términos de actividad industrial. Esta es la distinción que tiene respecto, acompañado por Santa Fe y Córdoba, el núcleo industrial está ahí, pero fundamentalmente en esta región de la provincia de Buenos Aires. ¿Este tipo de encuentros, desde la óptica de Nación, para qué sirven? Para nosotros sirve para acercarnos un poco más a la realidad local, para coordinar acciones con el intendente, con la gente de provincia, para básicamente venir a difundir las herramientas que tenemos del Ministerio de Producción, que son muchas y que a veces la gente a lo mejor no las conoce o, digamos, nos sirve para generar difusión, para estar más cerca del empresario PYME, para que puedan tener acceso a las acciones que generamos de política. Es un poco estar más cerca de la gente, de alguna manera, ¿no? Y justamente, ¿cómo conoce el empresario PYME las herramientas que ofrecen del Ministerio? Bueno, en primer lugar, se acerca a partir de la página web. Hoy tenemos una interacción mucho más fuerte a partir de los medios, de las redes sociales, de la página web, con herramientas que están a disposición. Y va a haber algunos eventos aquí mismo para difundir herramientas de financiamiento y otro tipo de herramientas también destinadas a la producción. ¿Cuándo me dice que hay aquí mismo, que hay ingeniero Rodríguez? Sí, sí, en este evento. Ah, ahora, en este fin de semana. Sí, sí, sí. Y, digo, en las empresas PYME argentinas, ¿qué es más importante? ¿La innovación? ¿Cómo se logra una competitividad de cara a un mercado interno y externo o complejo? Sin duda, sin duda que la innovación es lo que va a mover y va a motorizar la competitividad. Pero también hay muchos otros elementos sobre los cuales uno puede trabajar para mejorar la competitividad de las empresas. Sobre todo, todo lo que es calificación de mano de obra, incorporación de tecnología, herramientas de financiamiento para incorporar bienes de capital. Todos esos elementos ayudan a generar un entorno más competitivo. Digo, no es solamente la innovación, porque hay otros aspectos, ¿no? ¿Y la educación? También, desde ya, vinculada a la capacitación de los recursos humanos, de los operarios, de los profesionales, desde ya.